¡Espera! Hay un individuo al que consideramos sospechoso. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió que no siguieran adelante con el proyecto de construcción. Porque el terreno era sagrado para sus ancestros. H. E. R. M. ¿Hermana? Pregunta a la hermana de quién. Josh. Debe, debe ser. Entonces, ¿qué hermana es? ¡Morre! Dios. ¿Ash? ¡Hey! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Qué carajo! ¡Jéssica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! 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 ¡Jés! ¡Jéssica! 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 ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Jéssica! ¡Jéssica! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Vamos, vamos. Vamos, Magui. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Jéssica! ¡Jéssica! ¡Jéssica, llévame! ¡Jévame! ¡Jéssica! 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 ¡No, Dios! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Jéssica! ¡No! ¡Dios mío! ¡No, Jéssica! ¡No! Dios, Jess, Jess, ¿estás bien? ¡Echo de mí! ¡Pero qué mierda! ¡Pero qué mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven con papá! ¡Pero qué mierda! ¡Ahí está! ¡Pero qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedazos de mierda! ¡Dios! ¡Tengo que hacerlo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Por Dios, ¿qué mierda es esto? ¡Mierda! Pero qué... ¡Oh no! ¡Ashley! ¡Ash! ¡Ash! ¡Oh, no! ¡Qué mal! ¡Oh, no! Ok. ¡Diablos! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Bah! ¡Ash! ¡Ashli! ¡Ajli! ¿Qué es lo que les da? ¿Quién haría esto? 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 En vez de esperar... ¿Y qué pasa con...? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¿Quién haría esto? Hola de nuevo. Las cosas se están poniendo tensas allá afuera, ¿verdad? La noche está transcurriendo como esperabas. No entiendo. ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Solo intento ayudarte. Ese juego tuyo... Te das cuenta de que no es bueno para ti, ni para nadie. No puedo decir que estés demostrando precisamente caridad con tu modo de jugar. ¿A qué se pretende seguir con toda esta elaborada autocomplacencia? ¿De verdad crees que yo soy real? ¡Ah! La raíz del problema se reduce todo a esto. Aún puedes discernir lo real de lo irreal. Lo dudo. Lo dudo. Señor joie y yo. No, sí. No, detадó. Un poco de delante crecer...